Manejaste muy bien todo desde adentro, muchacho. Esta noche querrá asesinarme con Stensely. Además, él al estará ahí. Entonces que vaya. Vamos a estar ahí. Y los vamos a atrapar, Sarp. ¿Y al equipo qué le dirás? Escúchame, les diré que encontré un rastro tuyo. Te culparé por la muerte de Mestan y entonces te arrestaré. Es excelente. Ya vámonos. ¡Gracias! 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 Quiero que te des prisa. Como ordene. Escúchame, Celal, ya salimos. Vamos en camino a ver a Stensely. Está bien. Yo también voy en camino. Veamos qué hace con Stensely cuando vea un fantasma. ¡Escuchen! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 Primero por tu llegada, después por tu partida con Stensely. Anda, ven aquí. Ese es Zarp, jefe. ¿Quiénes están con él? Creo que uno de ellos me parece familiar. Se trata de los hombres de Celal. Pero no sé quién es. De acuerdo, pero ¿no eran esos los que estaban buscando a Zarp? ¿Qué diría Celal si viera esto? Escuchen, algo no está bien. Esperemos y veamos. Trataremos de resolver ese asunto después. Están llegando. Prepárense. ¿De dónde salieron ustedes? ¡Dime! ¡Basta, Zarp! ¿Pagarás por esto? ¿Te arrepentirás? ¿No les da vergüenza estar al lado del hombre que mató a nuestro jefe? ¿No te da pena traicionar al hombre que te dio de comer? ¿No pensaste que alguien te haría pagar por esto? ¿No se te ocurrió? ¡Dabud! ¡Dabud! ¡Escucha! Esto no es lo que parece. ¡Dabud! ¡Cálmate! Primero tienes que escuchar. ¡Lo estás llamando, amigo! ¡Eh! ¡No lo llames así! ¿Acaso Constensely te mandó para acá? Así es que con eso. ¡Ese maldito nos engañó! ¡Es lo que pasa! ¡El jefe Celal quisiste problemas ahora! ¡Tú mataste al jefe Celal! ¡No es así, Dabud! ¡No! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Alguien diga algo! Dabud, espera. El jefe Celal está vivo. Diminuto, ¿qué es lo que dice? Tampoco entiendo. ¡No contesta! Así es la muerte, cocinero Celal. Pensaría lo contrario, pero... no es así. No contesta, no contesta. Seguro algo pasó. Tenemos que salvarlo. Espera, espera. No sabemos dónde está. Él ya venía para acá. Y además... ¿Qué? Tal vez sea demasiado tarde. Diminuto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Jefe, ¿qué sigue? ¿Vamos a seguir esperando? Vayamos y atrapemos a Zar. ¡Deprisa! ¡Nos vamos! ¡Alguien viene! ¡Deságanse de las armas! Zar, Gilmaz... Quedas arrestado por asesinar a Mestangon. Pónganle las esposas. Está limpio. Obtuviste lo que querías, jefe Yusuf. Pero te equivocas si crees que maté a Mestang. Ah, seguramente eres inocente, ¿no es así? Tampoco fuiste tú el que trató de matarme en la ceremonia de graduación. La verdad es que tengo un gemelo. Todo lo malo lo hace él. ¿Qué están esperando? Revísenlo ya. Ninguno de ellos trae un arma, jefe. Pero tenemos lo que queríamos, de todos modos. Anda, ya muévete, Sarp. Aquí vamos. Todo está arruinado. Me estango nul. ¿Por qué lo mataste? ¿Quién dijo que yo lo asesiné, dime? ¿Sabías que el cocinero Celal te acusó directamente? ¿Desde cuándo su palabra se respeta en este lugar, no lo creo? Pues yo no lo maté. ¿Me estás oyendo? Quien quiera que esté detrás. Claro que no lo mataste. Estamos bien, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. No podría hacer nada sin ti, Mert. Escucha, te diré solo una cosa. Adelante. Tú solo tienes un favorito. Y es Mert Karadag. Eh, muy bien. Entendí bien lo que quieres decir. Excelente. Tengo una pequeña sorpresa para ti. Ah, ¿y qué es? ¿Todavía quieres utilizar el encendedor? Claro, eres único en tu especie. Eres fabuloso, Mert. Extraordinario. Tienes razón en tus palabras, Celal. ¿Quién es un hombre? ¿Quién es un hombre? Los hombres es el al jefe. ¿Por qué están aquí? ¿Dónde estaban? Jefe, mejor hablemos en su oficina. Ven conmigo. Llévenselos. Veo que atrapaste al deshonesto. Préstame atención, Mert. ¿Por qué trajiste a los hombres de Celal? ¿Dónde los hallaste? Jefe, te lo diré. El vecindario de Celal está impactado por su muerte. ¿Es en serio? ¿Y qué fue lo que sucedió? No conozco la fuente, pero investigué por ahí. Y dijeron que Zarp lo mató. ¿Zarp? Zarp asesinó a Celal. Son tonterías. Eso fue lo que pensé también. Fui tras él y... Aljanak y Kostensel y estaban juntos. ¿Y... Celal está muerto? No, jefe, nada de eso. No es cierto. Pero nos va a enterrar a todos. Esos tres estaban ahí. Pero había muchas personas, jefe. Quería atraparlos en ese momento, jefe. Por eso llamé al equipo pidiendo ayuda. ¿Y? Revisamos todo, cada automóvil. Pero no encontramos nada, se lo aseguro. Así que solo traje a los que no tenían licencia para armas. ¿Estás molesto, jefe? Hice algo sin avisarte, pero... ¿Qué, Mert? ¿Qué? Todo sucedió de repente. Entienda. Está bien, está bien. Bien hecho, está bien. Por supuesto, está bien. Qué alivio siento, jefe. ¿Y admitió su crimen? No. Parece que no quiere decir la verdad aún. Estoy adentro, jefe. Voy a revisar unos papeles. Nos vemos. Está bien, de acuerdo. Con permiso. ¿Puedes abrirle, amigo? ¿Puedes abrirle, amigo? Siempre es el mismo sentimiento cuando te veo. En serio, estoy cansado de ti. Siento igual que casualidad. Creí que serías alguien sensato después de la golpiza que te di. Supongo que no sabes lo que dices. Mert, es obvio que te afectó el golpe en la cabeza. Habrá una revancha, ¿sabías de eso, Sarp? Seguro. Claro. Pero esta vez mi madre no estará. Ni ella podrá salvarte. Así es. Ni ella te salvará. Te lo puedo asegurar. Ah, la abogada ya está aquí. El trío está completo. Sarp, ¿estás bien? Adelante, ya pueden irse. Sí, está bien. ¿Y tu padre dónde está? Estaba en casa. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué preguntaste? Nada. Le llamaré para escuchar su voz. Adelante, te escucho. Jefe, ¿cuándo y dónde nos vemos para que hablemos sobre el asunto de Costénceli? No es necesario por ahora. ¿Qué sucede? Encárgate de tu madre. Está preocupada. Reencuéntrate con ella. Yo me encargaré de lo que dices. Pero este asunto es más importante, jefe. Tranquilo. ¿Qué es lo que te dije? Aunque haya cosas que hacer, es importante la familia. Solo haz lo que te pido. ¿Podrías dejarme cerca del restaurante de mi madre? Por supuesto que sí. Gracias. Más tarde lo acerqué a Yusuf. ¿Ahora estás sorprendido? Espera, no te sorprendas todavía. Mira, ese chico tiene un hermano mayor. Su nombre es Harvey, tal vez lo conozcas. Y también es mi hombre. Esos chicos, tú sabes, son hermanos. Pero ellos no lo saben. ¿Por qué me dices todo esto? ¡Ya basta! Te estoy diciendo el gran secreto de mi vida. Como tú sabrás, no se lo puedo decir a nadie. Al menos puedes mostrar simpatía. Por fin. Me siento aliviado. ¡Detente! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Selal! 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 Sí, dime. Sí, dime. ¡Escucha! ¡Escucha esto! ¡Ah! ¡Selal! Buenos días. Hola. ¿Estás bien? ¿Resolviste todo, hijo mío? Estoy bien, madre. Descuida. Resolví todo. Gracias a Dios. ¿Sar, por qué todo esto? Ahora no, madre. Estamos enfrente de un policía. Por favor, no hablemos de asuntos familiares. Todo está bien, no te preocupes. Está bien. Ahora estás conmigo, estás aquí. Nada es más importante. Ven y siéntate. Mejor regreso en otro momento. ¿A dónde vas? Ven, acompáñanos. Hoy es un día muy feliz para mí. Toma asiento. Y, cuéntenme, muchachos. Estaban en la misma escuela. ¿Nunca se conocieron? Oh, veo que esta será una conversación larga. Mejor traeré té. Claro que nos conocíamos, Tia Fusun, pero no éramos cercanos. Tal como ahora. Mira, Sarp. Nosotros queremos mucho a Mert. No quiero resentimientos entre ustedes. Está bien, madre. Está bien. Pero ¿tenemos que hablar ahora? Tu hijo siempre es así, Tia Fusun. Es muy serio. Nunca en mi vida lo he visto sonreír. No coincido con tus palabras, querido Mert. No entiendo por qué lo dices. Tú eres mi querido. Aquí está el té. Gracias. Toma una silla y siéntate. Sí, dime. Ve al restaurante, Sarp. Está bien, jefe Celal. No tardo. Mert, ven rápido a la oficina. Enseguida voy, jefe. Con permiso. ¿A dónde vas? Sarp, necesito hablar contigo. Madre, voy a ocuparme de un asunto y hablaremos después. ¿Está bien? Que tengas buen día. Hasta luego. Tia Fusun, ¿tienes dos minutos? Sí, ¿qué sucede? Escucha, ¿recuerdas que me entregaste la camisa de Umut? ¿Sabes alguna cosa sobre él? Encontraste a Umut, ¿verdad? No, tía, escucha. No... He podido porque no hay coincidencias con la base de datos. Te lo quería decir. Está bien, tranquilo. Descuida. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Cómo está el ánimo en el restaurante, Sefket? ¿Cómo está toda la gente? Excelente, jefe. Todos lo esperan con grandes ansias. Excelente. Por aquí, jefe. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Siéntense, siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Mucha gente estuvo diciendo que estuve muerto. Desearían haberlo confirmado. Perdón, quería mostrarle algo, pero por poco lo olvido. Perdón, quería mostrarle algo, pero por poco lo olvido. Mestan era muy querido por mí. Un gran aliado. Así que tengo una pequeña petición que hacerles. Solo dilo y lo haremos, jefe. Gracias, gracias. Así es, te apoyamos. Qué amables. Muchas gracias. Pido que no dejen de orar por nuestro querido y gran amigo Mestan. Menciónenlo de vez en cuando. Recuérdenlo con cariño. Solo quiero que digan cosas lindas de él. Amigos, no sé quién es el traidor, pero el asesino de Mestan no se dará por vencido. A los que me aman jamás los olvidaré. No lo olvidaremos, jefe. Ven aquí, ven. De ahora en adelante, el respeto que muestran por mí se lo mostrarán también a Zarp. Se ha convertido en mi hombre más cercano. Si les llegara a pedir algo, lo harán sin dudarlo, como si yo lo ordenara. Como tú digas, jefe. Estamos contigo, jefe. Sí, estamos contigo, jefe. Buen provecho. Dejen espacio para el postre, ¿eh? Con permiso. Solo tienen una orden ahora. Encontrar a Yanak. Háganlo en cada agujero. Zabut, quédate. Zarp, quédate. El estacionamiento de Al-Yanak ya es tuyo. Se lo agradezco, jefe. Todos esos empleados de ahora en adelante están disponibles para ti. Zabut, inmediatamente reúne a los chicos y diles que a partir de ahora trabajarán para Zarp. Será como usted diga, jefe. Las llaves del nuevo apartamento. Ahora no podrás vivir ni dormir en el estacionamiento. Escucha, jefe. Si es posible, las devolveré. Eso no lo permitiré. ¿No lo quieres? Trabajarás tranquilo. Estaría más tranquilo si no tuviera esto. Es un hombre distinto, Zabut. Muy distinto. Jefe, es verdad. Es distinto. Tendrá muchas razones. De acuerdo. Ahora quiero que traigan a Al-Yanak. Que tengas buen día, amigo. Buenos días. Te molesta, ¿verdad? Saber que nuestro jefe me estima tanto, ¿cierto? No, estás equivocado. No puedes imaginar cuánto me agradas. Nuestros sentimientos son iguales. Ah, pero ten cuidado. No vayas a explotar. Sería complicado. Eres el número uno siendo gracioso. Siempre. Aniquilo a la gente con mis bromas. Muy pronto será tu última broma. ¿Escuchaste, colega? Oye, espera. Suéltame o quieres que te asesine. Escucha con cuidado lo que te voy a decir. Aléjate de Melek. Estoy hablando de la hija adoptiva de Celal. ¿Me escuchaste? Le tomas fotos y las escondes en tu armario. Eres un pervertido. Sarb, 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 no cruces la línea. El que haya salvado al jefe Celal no te da derecho a meterte en mis asuntos. Además, no olvides con quién estás hablando. No me toques. Deja de decir estupideces. No quiero verte cerca de ella nunca más. Vamos hacia un inevitable final. Tú o yo, tal vez. Ninguno de los dos descansará. No te advertiré de nuevo. Grábatelo. En la estúpida cabeza. Ahora vete. Lárgate ya. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. No tienes por qué hacerlo. Si no fuera por ti, mi familia no estaría viva. Gracias a ti los pude rescatar. Nadie me creyó, solo tú lo hiciste. Me elegiste aún pensando que probablemente era enemigo de Celal. Qué gran fortuna tenerte. Y mira, ahora mi padre te quiere aún más. Eres su héroe. ¿Ves? Ni siquiera está preocupado por mí. No, no es cierto. Claro que no es así. Tú eres su hija consentida. Cierto. Me ama como si fuera su hija. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Lo que quieras. A veces cuando te miro con Celal pareciera que realmente fueran padre e hija. Por ti hace lo que haría por una hija legítima. Así es. ¿Por qué, Melek? ¿Qué quieres decir? Me hablaste sobre tu pasado. Me dijiste todo. Él te salvó de las calles. Te amó, Melek. Te recibió en su propia casa. Me dijiste esas cosas como si fuera una historia de hija y padre real. El amor que te tiene Celal es muy diferente. Te ama infinitamente. ¿Qué significa todo esto? No te entiendo. En fin, olvídalo ya. De vez en cuando hablo tonterías así. Eh... Lo que quería decir era para Celal no es necesario ser hija o hijo legítimo para que te quiera. Sí, tienes razón. Vine a agradecerte, pero te estoy entristeciendo, Melek. No, Sarp. De ninguna manera. Si gustas, agradeceme cuando quieras. No es algo que hagas todos los días. ¿Puedo confesarte algo, Sarp? Si quieres. ¿Tienes idea cuándo fue la vez que me gustaste? ¿Cuándo fue? ¿Lo quieres saber, en realidad? Claro que sí. Excelente. Pues entonces seguirás queriendo saber. ¿Entonces no me lo vas a decir? No, no lo voy a hacer. Qué mala eres. Vámonos. Hm. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, hice todo lo que me ordenaste, sin ningún error. Claro que lo hiciste, Selami. No sé ni por dónde comenzar. Perdóname, cometí un error, lo lamento. ¿Lo lamentas? Ese error casi mata a mi familia. Amigo... ¡Deja de llamarme amigo! ¿Qué pasa? Dime, ¿te creció el dedo? Quería volarte la cabeza, pero... Vine a traerte saludos del jefe. Alyanak está oculto, seguro conoces dónde se encuentra. ¿Qué sucede? El cobarde se escapó. Dime. La verdad, no lo sé. Piénsasela a mí. Trata de recordar. Tiene una casa en un lugar que hasta el momento nadie conoce de él. Ah, mira qué bien, pudiste recordar. Nadie sabe de ese lugar. ¿Se esconde ahí? No tengo idea. ¿Cómo lo conocería? La verdad, no puedo ayudarte, Sarp. Ni siquiera lo sabe, Celal. El cobarde quiere ocultarse donde nadie lo encuentre. Puede ser, pero, como te digo, nadie lo conoce. Anótalo. Ya sabes que me gusta tu letra. Dime, Sarp. ¿Averiguaste algo de Selami? Tenías razón, jefe. Me dio la dirección. Es probable que Alyanak esté ahí. Genial. Te voy a enviar la dirección. Manda policías para que arresten al traidor. Dejemos que cante Alyanak y vamos por Celal. Excelente. Continúa tu trabajo como si nada pasara. Como digas, jefe. Dime, jefe. Buen día. Encontramos a Alyanak. ¿En serio, jefe? Sí, así es. Él está oculto. Recordé el lugar. Supongo que está ahí. Ve a revisar, Sarp. Nada ni nadie se puede escapar de mis manos. Ay, ¿ahora qué? Envíame la dirección, jefe. Enseguida voy para allá. Enseguida voy a llamar a Davut. Él está más cerca del lugar. Escribe la dirección. Como digas. Dime, Sarp. El mensaje dio la vuelta y me llegó nuevamente. Repítemelo, Sarp. Celal me llamó, jefe. Me dio la dirección que te di. Con no sé dónde se esconde Alyanak. Eso no importa. Ya envié el equipo para allá. Tranquilízate. Estoy calmado, jefe. Pero también llamo a Davut. Maldición. Llega inmediatamente. Antes que Davut. Y saca a Alyanak de ese lugar. La policía también va en camino. Lo atraparemos a tiempo. Como digas, jefe. Esto es genial. Es genial. Es genial. No sé si lo dejó. Es muy útil. Te hechados de la moto en la barrera. Tranquilízate. Te hechados de armadillo. No sé si. Te hechados de armadillo. Te hechados de armadillo. Gracias por ver el video. Me extrañaron, mis queridos amigos. Date prisa, Zarp. Atrápalo y llévalo con el jefe Celal. Nunca hubieras encontrado a ese bastardo sin mi ayuda. Anda, Zarp, sal de aquí y apresúrate. Vamos. Deberías cambiarlo a dólares. Su valor está subiendo. Me agrada tanto verte, Aljanak. Te necesitamos con vida, ya cálmate. Querías destruirme. Casi acabas con mi familia entera, Aljanak. No quiero que vivas, pero Celal quiere lo contrario. Mira, Zarp, ¿por qué no conversamos y llegamos a un acuerdo? ¿Como personas olvidadas? Algo así. Levántate. Ven. Ahora veremos, Aljanak. Qué buena noticia. Hay que agradecerte la información. Calma. Espera. Escúchame. Si me sueltas, este dinero será tuyo. El jefe hablará contigo. Muévete. Está bien. Lo entendí. El dinero no te sirve. Pero tienes que escucharme. Te diré algo increíble. Aljanak, todo lo que tengas que decir no me interesa. ¿Y si digo Umut? Tu hermano Umut. ¿Eh? Mi hermano está muerto. ¿De qué estás hablando? ¿Se trata de una trampa? No te engañaré ni nada parecido, chico loco. Adelante. De acuerdo. Encontré su fotografía en tu habitación. Tenía algo escrito en la parte de atrás. Vivirás mientras yo guarde silencio, ¿verdad? ¿Y? Tal vez no tengo información relacionada con eso, pero... Escucha lo que tengo que decirte. Dí de qué se trata. Dilo ya. Cuando tu hermano fue secuestrado, yo estaba en prisión con tu padre. Metin estaba muy triste por su hijo. Ve al grano, hazlo. De acuerdo. Si estás buscando a tu hermano, piensa que yo puedo ayudarte, chico loco. No estoy buscando a nadie, no es verdad. Tienen que hablar en otro sitio. Salgan de aquí. ¿Tú conoces en dónde está Nesip? Nesip. ¿Quién no lo conoce, amigo? Nesip. ¿Estás hablando de él? ¿Estás hablando de él? Sí. A la policía llegará en cualquier instante. Sálgan de aquí. Te llevaré con Nesip si prometes que me dejarás libre. ¿De verdad sabes dónde está ahora? Dime. Me extraña. Si sabe el paradero de tu hermano, él te ayudará. Es un gran amigo mío. ¿Dónde se encuentra Nesip? Hay un club llamado Aleph en Arbille. Lo suele visitar. Te llevaré ahí, sí. Camina, vamos a ir con Nesip. Como lo ordenes, claro que sí, chico loco. Dame eso. Camina. Súbete. Deprisa. Si logras intentar algo, te dispararé. Escucha, Sarp, ¿cómo podría intentar hacerte algo? Es decir, desde ahora no lo haré, tranquilo. Veamos quién es el tal Nesip. Si eso es verdad, la tía Fuzún se pondrá feliz. Al menos tendrá un hijo decente. Selim, revisé la casa. No hay nadie adentro. Ya estamos aquí. Ahora vamos a revisar que no haya nadie. Estación el auto lejos del lugar. ¿Para qué? Si no hay nadie cerca. Nunca se sabe. El hombre podría llegar. Anda, pueden llevarlo atrás. Hay que esconderlo. Anda. ¿Qué? ¿Cuál era el nombre del centro nocturno? Solo por ti le mentiré al jefe Celal. No le digas nada aún. Solo esta vez. Es necesario que le mientas. ¿Quieres a Nesip Uyanik? Quédate quieto, Alyanak. Si intentas hacer algo, no dudaré en usarla. Buenos días, jefe. No envíes a la policía a arrestar a Alyanak. ¿Por qué lo dices, Sarp? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No lo encontraste? No, lo tengo. Está aquí conmigo. Pero no puedo entregarlo a la policía ahora. ¿Qué estás diciendo, Sarp? Lo tienes que entregar. Entienda que no puedo, jefe. Alyanak dice que me llevará con Nesip Uyanik. Después de eso es de ustedes. ¿Nesip? ¿Nesip Uyanik? Sí, así es, jefe. Dice conocer a Nesip. Lo conoce. Escucha, Sarp. Mira, por favor, no lo hagas. Tengo un mal presentimiento. Quizá te pusieron una trampa. Te pido que no te involucres en nada. No vayas. Escúchame. Jefe, iré aún así si me espera la muerte al final. Te lo digo. Mi hermano está al final del camino. ¿No lo entiendes? ¿Ahora qué estás diciendo, Sarp? Solo cumple con tu deber y ya. Lo siento, pero cuando se trata de mi hermano Muth, lo que digas, lo que digas ya no interesa. Mira, Sarp. El hombre está usando tu debilidad. No sabe nada. ¡Entiéndelo! No hay nada que hacer. Sea lo que sea, tengo que darle una oportunidad. Mira, hasta tú sabes que esto puede ser una trampa. Date cuenta. Trae alyanak aquí y deja ese asunto de Nesip. ¡Sarp! ¡Sarp! Estamos en graves problemas. Contesta. Vamos, Yusuf. Encuentra a ese chico. Vaya, 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 vaya. Por fin te has relajado. Chico loco, lo hiciste. Te relajaste. Si intentas hacer algo, no te llevaré con el jefe Celal. Te mataré inmediatamente. ¿Entendiste, alyanak? Sí. Descuida, ya no te preocupes por eso. ¿Crees que me atrevería en esta posición? Desde luego que no lo haría. Jefe, ¿tienes solo dos segundos? No, estoy ocupado. Ahora no, será más tarde. Tiene una reunión. Lo están esperando allá adentro. Aquí es, dime. Así es. Adelante. 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 Dile a Kenan que estoy aquí. Ahora avísale que estamos aquí y vamos a pasar. Necesito verlo ahora. Haz lo que te dije. ¿Comprendes? Entiendo. Veré si está disponible al yanak. Vamos, rápido. Es algo que tienes que hacer, Yusuf. Si no lo haces, perderás a Zarp. Pasa. Kenan nos espera. Anda, entra. Hay que resolverlo ahora. Kenan, ¿cómo estás? Muy bien, al yanak. Nunca vienes y no necesitas mi ayuda. Tienes razón, amigo. Así es. Lo siento mucho. Necesitamos a Nesib, Kenan. ¿Dónde está Nesib? Uyanik. ¿Por qué lo preguntas? ¿Dónde está? Está aquí, dime. Claro que sí. De hecho, está justo atrás de ti. Sí. Escucha, amo a la gente que tiene debilidades. Umut, cuando lo escuchas, tus ojos suelen humedecerse. No puede ser. ¿Dónde estás, Zarp? ¿Dónde estás? ¡Tú, Zarp! ¡Tú, Zarp! ¿Y bien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Quiero saberlo todo. Toma. Es el resto del Yanak. Se escapó. Como me dijiste, fue una trampa. Eso te lo dije y no quisiste escuchar. ¿Qué podía hacer, jefe? Cuando mencionó a Nezibu Yenik, me petrifiqué, lo quería intentar. ¿Cómo no podría ir con él? También tienes razón. Quiero preguntarte algo. Adelante. Sobre Nezib. ¿Entonces te lo presentó? No. No me digas. Ahora sí estoy molesto. ¡Me voy a volver loco! ¡Shh! Cálmate, cálmate, Sarp. ¿Cómo voy a calmarme, jefe? Los dos perdimos al Yanak y a Nezibu Yenik. Como usted sabe, Nezib significa umut, jefe. Lo sé, desde luego. Pero sé que esto debemos pensarlo con tranquilidad. Tenemos que pensarlo muy bien, tranquilízate. ¿Mencionó a Nezib como dónde vive o qué hace? Él dijo que va al centro nocturno, así que fuimos ahí, pero todo era mentira. Ese lugar es de alguien de sus hombres. Apenas logré escapar de ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? El dinero del Yanak. Sin esto, el tonto no puede ir a ningún lugar. No puede irse de aquí. No puede sacar su cabeza del hoyo en el que se metió sin esto. Tómalo. ¿Qué voy a hacer con esto? No puedo registrarlo. Si quieres, dáselo a los pobres, jefe. No sé, haz algo con él. Está bien, tranquilízate. Me encargaré de esto. Descuida. Voy a encontrar al Yanak. No dejaré de buscarlo. Conoce a Nezib, lo reconocerá. Escucha, escucha. El pájaro ya escapó, Zarp. ¿Cómo vas a encontrarlo? No es tan sencillo. ¿Ya no quieres buscar a Umut? ¿Eso es lo que quieres? Claro que quiero. ¿Por qué lo preguntas? Entonces harás esto por mí, jefe, ¿entiendes? Dime qué es lo que quieres. ¿Conoces este lugar? Le pertenece a Kenan. Encuentras tu dirección, teléfono. Estoy seguro de que al Yanak contactará a este hombre. Entonces eso crece. Tal vez no use a Kenan una vez más. Al final salió a la luz. No tiene dinero, jefe. No le queda nada. No tiene amigos o familia. El hombre está solo. Solo tiene a Kenan. Lo tenemos que intentar. ¿Dices que lo debemos intentar? Sí, por supuesto, jefe. Cuando encuentre al Yanak, haré que me diga todo. Él me entregará a Nisip. ¿Entonces lo vas a hacer? ¿Lo puedes encontrar? Está bien, no te preocupes. Lo haré. Quédate tranquilo. Voy a esperar tu llamada, entonces. Siempre he sido como un padre. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? De hecho, cuando veo a los dos desde aquí se ven muy bien, muchachos. Te pido que no digas eso, jefe. ¿Alguna noticia acerca de ya saben quién? En ese lugar que mencionó no había nadie. Solo había policías. ¿La policía lo arrestó? No, se fueron con las manos vacías. Yusuf es alguien que es inteligente, chicos. Él sabe que lo estoy buscando en todos lados. Lo encontrarán antes que yo y conseguirá que confiese. Él intenta acabarme. ¿Eso sucederá? Solo en sus sueños. Ni siquiera en sus sueños. Encuéntrelo antes que Yusuf lo haga. Como ordene, jefe. Como tú ordenes, jefe. No te vayas. Zarp. Espero a alguien. Quiero que estés aquí. Necesito que lo hagas. Desde luego. Nesif. Mi hermano está con vida o está muerto. Vivo. Él está vivo. ¿Es en serio? No pude encontrar a Nesif, Zarp. Porque él está muerto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El señor Husnu quiere verlo, jefe. Desde luego. Escucharon de la derrota de Kostén, Senli. Y ahora querrán estar aquí todos. Si hubieras perdido, no hubieran ido ni a tu funeral. Sí, así es. Esta es la regla, hijo. Siempre. Pero, desde luego. Hay reglas. Y reyes también. Celal. ¿Cómo estás, Celal? Pasa, es el padrino de Mustafá. Adelante, Josnu. Hemos oído de ti, chico. Todos están hablando de ti. Te lo agradezco. Pero todos estamos llenos de palabras. A ti te conozco desde que eras niño. Tenías esta altura. Aún es un niño, ¿verdad, Celal? Así que le daré mis zapatos. ¿Qué dices? Ya soy un hombre grande, Celal. Agáchate, anda. Agáchate. Te extrañé. Fue una gran jugada la que hiciste con Constensely. Todos están hablando de ti como un rey. Estamos orgullosos de ti. Anda, Josnu, anda. Ve al grano. Celal, mira. Es un buen negocio. Aquí vienen todos los detalles. Es un proyecto de Constensely. Este será un buen negocio para los dos. No sé leer ni escribir. Mira, Saru comenzó a ver rápidamente dólares, Celal. Revisaremos esto primero, Josnu. Luego te llamaré. Sí, claro que sí. Descuida. Ahora podemos beber una taza de café, por favor. De acuerdo, lo ordenaré. Quiero que sea dulce. Quiero un café que sea dulce. Dulce será. finde lo que sea dulce. Sí. Sol. Solo. Veo. Sí. ¿Hay noticias del centro nocturno? Estoy buscándolo. Solo necesito que me des un poco de tiempo. Pero claro, lo encontraré para ti. Sabes que no tengo tiempo. No debemos perder al Yanak. Tienes que actuar rápido. Hazlo por mi hermano. Espera noticias mías. Apenas lo encuentre, te llamaré. ¡Suscríbete! 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 Dime, Zarp. ¿Todavía tienes trabajo que hacer? Solamente estamos esperando tus órdenes. Estamos a tu disposición. De acuerdo, ya pueden irse. Vayan a descansar. Como ordenes, Zarp. Muy bien, vámonos. Un saludo. ¡Suscríbete! Anda jefe, contesta Me pregunto quién será Sí, dígame Estabas buscándome Exacto, Nesip, así es Te busqué por cielo y tierra Eso significa que me escuchaste Así fue Tengo ojos y oídos por todos lados Escucha, Nesip, vamos al grano Dime lo que sabes, ven aquí Estoy muy cerca de lo que quieres Es por eso que te llamé Excelente, entonces nos vamos a reunir Vendrás a la dirección que te daré Cuenta con eso, Nesip Iré lo más pronto posible Dime dónde estás Por supuesto, sé dónde queda Tal como la otra vez Irás solo Nesip, no te preocupes Estaré en el lugar solo Como la vez pasada Iré a donde me digas, Nesip Ahí estaré Muy bien, nos vemos en una hora, Nesip El resto solo depende de ti Ahora estás solo Rare, 정말 T 배ado Nesip Trabajasty Nesip Ah Trabajando Sete Trabajando おい Trabajando ¿Melek? ¿Sarp? ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? Solo quería escucharte. Todo bien, tengo un asunto que necesito arreglar. Te escucho algo extraño. ¿Te pasa algo? Dime. No pasa nada. ¿Y qué tal todos en casa? Dime, Jessy, ¿no te molesta? No, descuida. Estoy aquí porque mi padre me lo pidió. Y para que no se ofenda. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Todo está en orden aquí. Quisiera estar en casa. Así te tendría más cerca. Yo también, mi ángel. Pero no puedo. Lo sé. Te dejo trabajar. Hasta luego, cariño. Que descanses. Vamos. 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 Gracias por ver el video Nesip, aquí estoy Nesip Nesip, ya llegué Ya puedes salir Como dijiste No hay nadie conmigo Estoy solo No te engañé ¿Por qué no sales Nesip? No te engañé Tira las armas Haré lo que desees Nesip ¿Deseas que haga algo más, Nesip? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua? Vamos, habla Escucha, Umut, ¿dónde está? Mantente alejado, no te acerques Si lo haces, no volverás a verme Te veré, Nesip Te encontraré ¿Quién sabe? Quizá te encuentre en un tejado ¿Qué pasa, Nesip? ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué lo haces, Nesip? ¿Eh? Ven, ven aquí, anda No te escondas tras esa luz ¡Sal de ahí! ¡Hazlo ya! ¡Sé que eres tú, jefe! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que se trata de ti! ¡Sal de ahí ya! Si, ¡sé que eres tú! ¡Sal de ahí! Gracias por ver el video ¿Cuál es la diferencia entre tú y Celal? Tienes razón en lo que dices ¿Por qué lo hiciste jefe? Te consideraba como mi padre Solo porque me lo pediste fui a prisión Solo confiaba en ti Así es como me pagas Dímelo ¿No había otra forma? No podía acabar con Celal sin ti Estaba derrotado por mi ambición y mi ira Busqué a Nesip pero no lo encontré porque estaba muerto Me hubiera gustado escuchar eso de ti Deberías haberme dicho la verdad Certificado de defunción Sí, dime Estabas buscándome El resto ahora solo depende de ti ¿Qué? 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 Certificado de defunción Nesip Tenía miedo, Zarp Pensé que podrías arruinar la operación ¿Entiende? ¿Y sigues hablando de la operación? Me dijiste que mi hermano Umbud estaba con vida ¿Cómo pudiste hacer algo así? Lo acepto, lo hice Cometí un grave error Lo arruiné todo Perdóname, Zarp No, no No puedo, no No es tan fácil ¿Cómo pretendes que confíe en ti? Escúchame Escúchame Mira Mira, no hay otra oportunidad, Zarp No tenemos a nadie más que a nosotros mismos ¿Qué no entiendes? No tengo nada más que ver contigo No volveré a confiar en ti Escucha Todavía eres un policía Un policía No es un trabajo al que puedas renunciar Pues renuncio ¿Qué opinas? Zarp Zarp, tranquilízate Tranquilízate Piénsalo, muchacho No hay nada que pensar Desde ahora estás solo Cada uno Cada uno por su cuenta Jefe Yusuf No hay nada más que ver contigo 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 Kırmış kalbini, kırmış kalbini. 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 Mert! 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 Kırmış kalbini, kırmış ¿Seguro de lo que dices? ¿Él es quien está detrás de todo esto? El hombre que seguimos nos llevó hasta Goscún. Era él. ¿Qué fue lo que hiciste? Me paralicé. Nada. No, no pude hacer nada. Solo lo miré y ya. Logro reconocerte. Lo dudo mucho. ¿Y luego qué hiciste? Traté de alcanzarlo, pero no pude. Pero lo voy a encontrar. Juro que lo voy a atrapar. Mert, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Mert, déjame ver. Mert, espera. No me duele. Levántate. Vamos al hospital. Claro que te duele. Levántate. Estás bien, estoy bien. No te preocupes. Mert, no, levántate. Nos vamos. Anda. Ven conmigo. Te llevaré. Ven conmigo. Te llevaré. ¿Estás seguro? Está vivo. A veces lo veo. Ay, jefe. ¿Cómo pudiste hacerlo? Acabaré con Celal, pero sin ti. El policía Sarp ya no existe. Sí, dime. Buenos días. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás? Fui al estacionamiento. No te encontré. Estoy en el restaurante de mi madre. Hiciste muy bien. Oye, ¿te puedo acompañar? ¿Qué dices? Sí. Será genial que te vea ahora. ¿De verdad? Por supuesto, me dirijo para allá. Hasta luego. Tengo que decirte algo. Escucha con atención. Celal te espera para el trabajo con Sarijusnu. Ven para acá y vamos juntos. ¿Qué dices? Muy bien. Hasta luego, cariño. Ah, Fusun. ¿Están desayunando y sin avisarme? Baris, tráele un poco de té. Inmediatamente. Siéntate. Madre. Sí, hijo. Dime. ¿Podemos hacer algo que no hacemos hace tiempo? Hagámoslo, pero ¿de qué se trata? Miremonos así hermosamente uno al otro. Ah, mi Sarp, querido. Vamosak y nos vemos. ¿Vale? Lo tiramos. Para queres, muñeca. Las dos nuestrasnas1,pesak o 가족. Pero para queres que al lado para queres como jaghá. Y tienes la Aquí está el té. Gracias, Varys. ¿Acaso esto se te cayó? Amigo, escucha, ya no rompo las cosas. Ese solo tiene un ligero rasguño, no es nada. Vamos, hijo, toma asiento. Sarp, te quiero decir una cosa. Dime, madre. ¿Conoces al comisario Mert? ¿La camisa de Umut? El comisario la quiso analizar. ¿Qué quieres decir, madre? Analizó las muestras de sangre. ¿Y? Las comparo con el registro de la policía. ¿Resultó algo de eso? No, Sarp. Eso no le corresponde. ¿Por qué lo hace? Mert es un buen chico, Sarp. Él únicamente quiere ayudarme. ¿Qué tiene eso de malo? Solo te dio esperanzas en vano y ya. No lo creo, hijo. ¿Sabes? Hay algo en ese chico. Cada vez que lo veo siento un gran amor por él. Buen provecho. ¿Qué tal, señora? Bienvenida. Ven, estábamos desayunando. Siéntate. Oh, buenos días. Buenos días. Señora, ¿qué tal su día? Tranquilo, gracias. Sarp, es hora de irnos. Tenemos cosas que hacer. De ninguna manera. ¿Cómo vas a irte? Déjame traer un poco de té. Tal vez sea otro día. No, imposible. Déjame traerte uno. Bueno, has hecho tanto por nosotros. Además, te has arriesgado demasiado. ¿No es así, tía Fusun? ¿De qué estás hablando ahora? Amigo, ¿has perdido la memoria? Melek nos salvó a mí, a ti, a Ilem, a la tía Fusun. Ya sabes. Lo del secuestro al que te prestaste. Baris. Regresa a trabajar, Baris. Espera, espera, aguarda. Dime, ¿qué dijiste? Madre, no es nada. No lo escuches. Melek escapó de buena voluntad con Sarp. Es decir, estamos todos bien gracias a ella. Nos ayudó a todos. Te felicito, en serio. Sabes cómo guardar un secreto. Bravo. Entonces, ¿nadie sabía? Lo que escuché fue cierto. ¿En verdad ocurrió así? Así es. Porque sabía que Sarp era inocente. Confío en él. Ah, disculpa. No sé qué decirte. Nos salvaste a todos. ¿Por qué no nos dijiste Sarp? Madre, escúchame. Nadie debe saberlo, por favor. ¿De acuerdo? Así es. Que nadie se entere. Este asunto está cerrado. Será un secreto. Oye, amigo, deberías hacer lo mismo. ¿Escuchaste? Señora, ya es tarde. Cariño, siéntate. Hablemos un momento más. Gracias, otro día. Tenemos algo que hacer ahora. Entonces, ¿regresarás? ¿Me lo prometes? Te lo prometo, tía. No temas. No diremos una palabra. Este secreto no se sabrá por nosotros. Sí, nadie se enterará. No te preocupes por nada. Baris, no puedo entender qué clase de persona eres. Todo lo arruinas. A veces lo haces bien y otras... Te lo agradezco mucho. Gracias. Fue bueno, ¿no lo crees? Digo que me fue bien con tu mamá. Ah, sí. Voy a regresar un día. Es algo que le prometí. ¿Estás emocionada? No, cariño. Bueno, es obvio que lo estés. La señora Fusuna sí es, logra agradar a la gente. Llamada de Nesip. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Zar! ¿Qué pasa? Encontraremos a Al-Yanar. Por supuesto que sí. Nos vamos a vengar por Mestan. Así será, descuida. Creo que me está mostrando todo su amor. Tranquilo. Si no te mueves, no te hará nada. ¡Ah, ya basta, ya basta! Entremos. Hola, hija. Ven. Buenos días. Siéntate. ¿Y qué dice, Celal? ¿Haremos ese trabajo? Claro, ya que estaré en este negocio durante toda la vida. Jefe Celal, no debemos perdernos esta oportunidad. Tarde o temprano tendrás al Yanak. Estás en lo cierto. ¿Y ustedes qué opinan? Eso sería rentable. Probemos si quieren. Hagámoslo, jefe. Es un gran negocio. Vayamos con el tipo que tiene los bienes, jefe. De acuerdo, entonces lo haré. Adelante. Atiendan ese asunto, chicos. Como ordenen, jefe. Deseo que todo salga bien. Pues no. Dime, jefe. No vayas a traicionarnos. De ninguna manera, jefe. No te lleves más de la comisión que te corresponde, ¿oíste? Sí, como digas. Escucha, hija. Tú conoces a Husnu, ¿no? ¿Es verdad? Por supuesto, padre. Es de los pocos hombres honrados que nos visitan. Es el padrino de mi hijo y no puedo reconocerlo de esa forma. Desde que lo conozco, siempre ha pensado en él y en el dinero, hija. Diminuto, llama a mi hombre. Dile, por favor, que traiga el auto. ¿Qué sucede? Me río. ¿De mí? No. No te esfuerces solo con dos palabras. El jefe Celal ha tenido ayudantes igual a ti que ya no están. Deben haber pasado muchos, por supuesto. Pero dime, Davut, ¿a cuántos de ellos les dijo eres mi hombre especial? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! Por aquí. Jusnu, amigo, si no me necesitas. Ni siquiera vienes a mi negocio. Perdóname, lo sé. Tienes toda la razón, Sinan. Venga, por aquí. Muy bien. Hagamos negocios. Oh, Jusnu. Trajiste hombres exactamente como tú. Son gente de negocios. Sí. Permíteme presentártelos. Primero él. Este chico es Zarp. Y este otro es Davut. Mucho gusto. Estoy feliz de conocer por fin al héroe. He escuchado mucho sobre ti. Muchas gracias. Vamos al grano. Les explicaré. Cuando Costén se le murió, sus bienes pasaron a mis manos. En Europa hay mucho más, chicos. Sinan desconoce a quiénes o cómo vender esos bienes. Son sumas fuertes. Exacto. No son cosas que se puedan vender directamente. Es mucho dinero el juego. Estoy perdido. Estás en la dirección correcta. Excelente. Estás en la dirección correcta. Ese dinero no vale la pena. Con ese precio nos quiere robar. Tranquilízate. No hagas conclusiones aún. Lo arreglaremos. Trataré de convencer al amigo Sinan. Mejor avísanos después. No hagas conclusiones. Contestarás el teléfono. No tienes otra opción. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Necesitamos reunirnos con urgencia. Tengo nueva información acerca de Umut. Ya no te creo nada. Solo quiero estar tranquilo. Primero me tienes que escuchar. Es importante. Te estoy hablando de nueva información. Eso ya no me importa. Te veré en el lugar de siempre. Olvídalo. No me interesa. Irás. ¿Me escuchaste? Te vas a presentar ahí. De lo contrario, te llevaré a la fuerza, Sar. Nos reuniremos y verás lo que te voy a mostrar. Está bien, voy a ir al lugar para ver de qué se trata. Esto se acabó. ¿Sabes qué me di por vencido? Solo escúchame por última vez. Y si no estás de acuerdo, entonces te puedes retirar. Le dije a Nesip que si me engañaba lo iba a destruir. ¿Lo recuerdas? Hay muchas cosas que quieres decir, pero ya no puedes. Te consideraba como un padre. ¿Crees que lo mereces? Umut. ¿Umut qué? Te aprovechaste de mí gracias a eso. Tú eres mucho más peligroso que Celal. Todo lo que has hecho es para cubrir tus mentiras. Nesip. Escucha. Es posible que Umut esté vivo. Puede estar cerca de nosotros. ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Ya basta! Ven, toma este documento, Sar. Echa un vistazo. Análisis de ADN. El médico forense comparó el ADN de tu madre con el ADN de la camisa de Umut. ¿De dónde sacaste esta información, eh? No más mentiras. No fue mi idea. Esto ha sido idea de Merck. El ADN no coincide. Los documentos que tienes en tu mano lo dicen, Sar. Umut puede estar con vida. Mira, alguien quería que pensaran que estaba muerto. La sangre de la camisa no es de él. ¿Estás seguro de eso? Lo sé. Algún día me perdonarás. Cuando te traiga a Umut, sé que ese día me perdonarás. Por favor, escúchame. Muchacho, te hice daño. Lo sé. Pero Umut todavía sigue en manos de Celal. Eso no ha cambiado. Vamos a terminar esto juntos, Sar. Después de eso, si quieres, ya no me verás. ¿Cómo voy a confiar en ti, Nesip? Jamás. Hazlo. Vine a buscarte en cuanto encontré algo relacionado con tu hermano. Entiende. Estoy arrepentido. La verdad no lo sé, jefe. Aún lo tengo que pensar. Mira, lo que te estoy ofreciendo es una simple sociedad. Anda, terminaremos con él. ¿Te parece? ¿Todavía estás adentro? De acuerdo, será como quieras. Cuenta conmigo. Así es, mi muchacho. Así es. Solo lo haré por Umut. Después de eso, tú tu camino y yo el mío. El objetivo es igual. Nuestra sociedad no se romperá. Será diferente ahora. ¿Qué significa eso? Éramos como hermanos antes. Ahora seremos socios, ¿es verdad? No confías en mí, Sar. ¿No es así? Bien. Puedo seguir confiando en ti como antes, Sar. ¿Acaso tienes otra opción? Ah. Quizás conoces a Sarijus Nú. Ah. Es el padrino del hijo de Celal. Se acercó a Celal para un negocio. Hay una gran cantidad de mercancía que dejó Costénceli. La entrega puede ser mañana, unos el día. Estoy a cargo. Llevaré a Celal a la entrega, jefe. Y tú te encargarás del resto. Excelente. Espera mi llamada. De acuerdo, ¿qué sucedió, chicos fantásticos? ¿Cómo les fue con el asunto de Justno? En el negocio de autos, tiene todas las cosas de Costénceli, jefe. Toda suciedad barata, jefe. El vendedor de autos nos dijo un precio y nosotros también. Ahora esperaremos respuesta de Justno. Está claro que lo que quiere es una comisión. Así parece. Seguro que eso es lo que quiere, jefe. Vaya con el padrino de Mustafa. Quiere decir que también está metido en el negocio. Ah, es él. Ah, sí. Es decir, cuando hablamos del diablo, este se aparece. ¿Qué sucede, Sarijusnu? ¿Qué sucede? Jefe, ya está listo. Al fin convencí al tipo para que aceptara tu oferta. Excelente. Cuando te propones algo, lo consigues a como dé lugar, Sarijusnu. ¿El negocio, cuándo lo harás? Será mañana. Quiero hacerlo lo antes posible. Luego trataremos los detalles. Excelente. Está hecho. La cena está lista. Bien, también nosotros. De acuerdo, vamos a la mesa. Tabut. Tabut, sé que no te gusta la idea de estar en casa. En realidad, me agrada que estés aquí. ¿Lo sabías? Tranquilo. No te alteres inmediatamente. No lo hagas. Todos ustedes son mis hijos. Pasamos una situación difícil. Pero todos estamos juntos. ¿No es así, mi Rosa? No olvides que superamos lo que sucedió, pero tuvimos pérdidas. Nos hemos fortalecido. Ahora todo está excelente. Así es, hija. Hoy estamos todos aquí por la ayuda de una sola persona. ¿Por qué te ríes? ¿Acaso es una broma? No, claro que no. Es solo una broma. Solo recordé todo lo que he pasado. Por eso me reí. Dime, ¿y cómo qué? El jefe Celal me halagó y se lo agradezco, pero para mí todo había terminado antes de empezar. Estuve en prisión. Me fui por un mal camino. Todo se acabó cuando encontré al jefe Celal. Pasé por muchas cosas antes de poder sentarme en esta silla. Todos pasamos por algo. Para nadie es fácil, ¿comprende? Creo que no eres el único. Davut, tienes razón. Todos pagamos un precio, ¿no crees? Algunos tienen mejores oportunidades. Tómala. No, tú, anda. Es tuya. Es mejor que mires tu plato y no a mí, o te quedarás al lado. Gracias. Buen provecho, señorita. Te lo agradezco. Gracias a Dios, todos estamos satisfechos, ¿no lo creen? ¿Qué más podríamos pedirle a la vida, cariño? Nada. Papá, escucha. Sería mejor si hubieran castañas. ¿De dónde sacamos castañas? La verdad, no tengo idea. Me encanta comerlas calientes. Sí, así es. Debe haber algún lugar donde las vendan. Iré por ellas. No te preocupes, Mustafa. Traeré las castañas. Eres genial, Davut. ¿En serio vas a ir? Por supuesto, lo resolveré. Escucha, Davut, ¿puedo ir contigo? Claro que sí. Podría ir. Por favor, ¿me dejas? ¿Me permites ir? Puedes ir, hijo. Pero con una condición. Voy a ir contigo y todos vamos juntos. Vengan conmigo. ¿En verdad? No te niegues, cariño. Podemos tomar un poco de aire fresco, caminar un poco. Anímate, cariño. Vamos. No me puedo negar. Gracias, madre. Sar, Melek, ¿vienen? Lo lamento, Mustafa. Tengo trabajo. Debo irme. Yo me quedaré en casa, ¿te parece? Mustafa, olvídate de ellos. Son unos aguafiestas. Ven, vamos, vengan. Pero debemos ponernos abrigos. Hace mucho frío. No nos va a llevar un desfriado. Vamos. Preparen el auto, saldremos enseguida. ¿Qué sucede? ¿Vamos a un operativo? Sí, vamos a un operativo. Es algo muy serio, Diminuto. Diminuto, vamos por castañas. ¿Vienes con nosotros? Mi pequeño, anda. Hija, ¿estás segura? Te vas a perder de esto. Mejor ven. Que lo disfrutes, papá. ¿Vamos a ir así nada más? ¿Pero hay algún lugar abierto? Lo resolveré, descuide. ¿Crees que esté abierto ahora? ¿Qué tal si vamos al lugar y el hombre se fue a casa? Ya no está. Escúcheme, si es así, entonces iré a su casa por él. De acuerdo, vámonos. Diminuto, vámonos. Al fin estamos solos. Así es, es genial. ¿Podemos hablar un poco? Está bien. Conduce, ¿qué estás esperando? Jefe, no me siento cómodo, ya que el resto de la familia no viene. Dabud tiene razón, cariño. La familia no debe estar separada. Que vengan, anda. De acuerdo, entonces, Dabud, diles que nos acompañen, anda. Como usted me diga. Sar, Melek, ustedes sos bien. ¿Quién lo dice? Me lo ordenaron. Entonces, vamos. Sí, de acuerdo. Yo conduzco. Yo conduzco. Yo conduzco. Yo, yo conduzco. Yo, yo conduzco. ¿Qué fue lo que hice? Solo tenía azar y lo perdí también. Le dije a Nesip que si me engañaba lo iba a destruir. ¿Lo recuerdas? Hay muchas cosas que quieres decir, pero ya no puedes. Te consideraba como un padre. ¿Crees que lo mereces? Tú eres mucho más peligroso que Celal. Todo lo que has hecho es para cubrir tus mentiras, Nesip. Castañas, castañas, castañas asadas. Ah, Davud encontró al vendedor de castañas. ¿Qué pasa contigo? Nada, solo me preparo para cerrar. Imposible, no lo puede hacer. Está bien, amigo, como gustes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es todo lo que tienes? Tengo más. Ponlas todas, ¿escuchas? Esta noche trabajarás para nosotros. Por supuesto, como usted diga. ¿Tienes frío? ¿Qué pasa, Dinus? Solo quiere saber quién está a cargo. Lo encontré. Usted debe ser el padrino. La gente dice que es muy alegre. Tome, aquí tiene. No, espera. Primero al chico. Aquí tienes, muchacho. ¿Las pelas? Ten. Lo haré. ¡Uh! Cuidado. Despacio. Hijo, están muy calientes. Vamos, amigo, apresúrate. Eres muy lento. Déjame eso a mí. De acuerdo. Aquí tienes. Toma. Muchas gracias. Querida, ven, te voy a dar a probar una. Ten. Ten. Ah, gracias, cariño. La mitad es para ti. Date prisa o Diminuto te comerá en lugar de las castañas. Amigo, aquí tienes. ¿Todo bien, Diminuto? Es mejor que le dé. Déjese el lugar al experto. Tú eres el maestro en la cocina, padre. Vamos, cariño. Ve de aquel lado y hornealas. ¿Es eso un problema? Pasa, amigo. Adelante. Ven. Adelante. Hagámoslo. Anda, ve con tu padre. Escuchen, escuchen. Castañas calientes. Pasen, muchachos. Castañas calientes. Compren, compren. Compren, compren, compren castañas. Da, y esto no puede ser. Ven acá, Yusuf. Ven acá. Anda. Buenas noches, damas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos, toma, Yusuf. ¿Pero qué ocurre? Tómalas. Muchas gracias. ¿Y qué estás haciendo solo esta noche, jefe? Salí a tomar aire fresco, eso es todo. Yo solía comer castañas con mi esposa e hijos. Es una hermosa coincidencia, ¿no te parece? Si tú lo dices, por supuesto que sí. Coincidencia, señora. Una mera coincidencia. Jefe Yusuf. ¿Qué ocurre? Voy a decirte algo extraoficial. Espero que no lo uses en mi contra en el futuro. Relájate. Solo di lo que quieres decir. Me gustaría que todos mis enemigos fueran como tú en verdad. Celal. ¿Qué sucede, Yusuf? Bueno, antes era como tú. Entonces buscaba a mis enemigos en las calles. Pero el hombre siempre ha tenido un solo enemigo. Y se trata de él mismo. ¿Estás diciendo que el hombre es el que se daña? ¿Eso es? Así es. Sar, ¿escuchaste las palabras del jefe? ¿Qué piensas al respecto de todo lo que dijo? ¿Qué puedo decir, jefe Celal? Son palabras de alguien con experiencia. En eso no puedo opinar. Bueno, ya no los molestaré más. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que descanses. ¡Castaña! ¡Castaña! ¡Pasen por sus castañas! ¡Pasen! ¡Deliciosas castañas! ¡Vengan! ¡Están deliciosas! ¡Castañas! ¡Castañas! ¿El jefe Yusuf? ¿Quién eres? Eso no es importante. Quiero hacer una denuncia y cumplir con mi deber civil. Como cualquier ciudadano. ¿Qué es lo que sucede, ciudadano? El jefe te escuchará. El cocinero Celal llevará a cabo una operación mañana. Se surtirá con la mercancía que dejó Costense. ¿Estás seguro? Lo hará con su mercancía. Así es. Si estás interesado, entonces te diré la hora y el lugar donde se realizará dicha transacción. Ah. Claro que me interesa cuando se trata de Celal. Dime, muchacho. Te estoy escuchando. Adelante. Te lo agradezco. Buenas noches. Sí, entendido. Por supuesto. Te lo agradezco, ciudadano. Sarp estaba diciendo la verdad. Sarp, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué piensas? Dime. Es acerca de ese sujeto, jefe Celal. La sangre me hierve cada que lo encuentro. En serio, me enfada mucho. Olvídalo ya. No le prestes atención. Anda, vámonos. Mañana tendremos mucho trabajo que hacer. Ya voy, jefe. Como diga.